Hola, bienvenidos una vez más a esta entrega de información universitaria a través de los InfoU. En la tarde de hoy abordaremos un tema bastante interesante y es una de las modalidades de grado que ofrece la Universidad Francisco de Paula Santander para todos los estudiantes de nuestra alma mater. Para ello, la coordinadora de esta dependencia, la coordinación de pasantías, Rocío Alexandra Guevara, nos va a hablar un poco acerca del tema y en qué avanza este proceso dentro de nuestra universidad. Ingeniera, buenas tardes y bienvenida a esta entrega de información universitaria a través de los InfoU. Coméntenos un poco acerca del tema y cómo avanza el calendario académico de pasantías. Buenas tardes, Jenny. Bueno, para el calendario de pasantías, como todos los semestres lo hemos desarrollado, la próxima fecha que se acerca es la de solicitud de modalidad bajo la pasantía. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que los estudiantes que están ya terminando sus materias y que están en último semestre opten por la modalidad de pasantías. ¿Cómo lo deben hacer? Realizando un oficio para el comité curricular de cada programa académico. Este oficio lo deben radicar en la oficina de ventanilla única para su respectivo programa académico. Ingeniera, ¿cuáles son las fases por las cuales un estudiante que eligió esta modalidad de pasantías debe seguir para lograr obtener esta modalidad? Bueno, lo primero es hacer la solicitud de modalidad de pasantías. Luego de estar aprobada esta solicitud, el estudiante ya se puede acercar a la oficina, hacer la respectiva inscripción. Luego de esto, pues ya empezamos con los trámites, con las empresas, las instituciones, las entidades, para ya empezar a tocar puertas donde los estudiantes puedan realizar sus respectivas pasantías. Ingeniera, ¿cuál es la metodología que llevan a cabo los comités curriculares o cuál es el papel fundamental de los comités curriculares en esta aprobación para los estudiantes? Bueno, los comités curriculares tienen esta tarea de escoger a los estudiantes que van a realizar el trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía. Pues ellos tienen sus criterios para poder aceptar a los estudiantes que deseen hacer pasantías, pues en este caso para los estudiantes que quieren hacer pasantías para el primer semestre del 2016. Cabe aclarar que ya los estudiantes que quieren hacer pasantías durante este año ya no lo pueden realizar, ya que este trámite se realizó a comienzo de año. Dentro de los requisitos que pide la coordinación de pasantías, ¿cuáles son esos de destacar o de informarles a todos nuestros estudiantes universitarios? Bueno, cabe resaltar que es muy importante que el estudiante esté afiliado a un régimen de salud ¿para qué? Para que la universidad los pueda afiliar a los riesgos laborales que es lo que hoy en día el ministerio nos está exigiendo que los estudiantes tengan los riesgos laborales. Este es uno de los requisitos más importantes. Luego de esto, pues que obviamente el estudiante esté matriculado bajo la modalidad de pasantías. Ingeniera, un último punto y es que resaltar para todos los estudiantes de la universidad que deseen hacer o elegir esta modalidad de grado. Bueno, lo más importante para los estudiantes es que tienen hasta el 25 de septiembre del presente año para solicitar la modalidad de trabajo de grado. No dejar pasar la fecha, desde ya lo pueden hacer y pues los invito a que formen parte del proceso de pasantías. Esta es toda la información que abordamos en la tarde de hoy. Esperamos que sea de gran utilidad para todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.